La reacción del esposo de Galilea Montijo tras intento de extorsión Las fotos no le hacen justicia, asegura en redes sociales Fernando Reina. El martes 9 de junio, Galilea Montijo denunció públicamente un intento de extorsión por unas supuestas fotografías íntimas. Horas más tarde y con el fin de evitar el delito, la conductora publicó las imágenes por las que se le exigía dinero a cambio de no revelarlas. Se usaron fotografías de desnudos en las que a través de un proceso de edición, suplantaron mi identidad con el fin de obtener dinero a cambio de no hacerlas públicas, denunció la conductora. Fernando Reina, esposo de Galilea recurrió a sus redes sociales para mostrar apoyo total a su esposa. Un cuerpo desnudo jamás deberá ser motivo de vergüenza. Por el contrario la belleza de la anatomía humana es algo que ha inspirado a pintores, músicos y poetas, escribió el político. Esto a propósito de una persona que con muy pocos escrúpulos y menos valores ha tratado de intercambiar material fotográfico con desnudos y lleno de edición por dinero. Fotografías en las que trata de vender una narrativa falsa, aludiendo a los inicios de la carrera artística de mi esposa. Las fotos en mención debieron ser tomadas hace más de dos décadas, y considerando que mi esposa a sus 47 años luce más que espectacular con o sin ropa. El material fotográfico en cuestión no le hace justicia, ni es capaz de acercarse a la belleza de Marta Galilea Montijo Torres. Más del intento de extorsión a Galilea Montijo. Además del piropo, Fernando Reina también aseguró que no se siente inseguro celoso cuando algún hombre halaga la belleza de su esposa, y afirmó que no le molestaría que ella hubiera hecho un desnudo en el pasado. Como padre y esposo, me considero un hombre liberal y seguro, al que no le incomoda cuando alguien le dirige un cumplido a mi compañera de vida. Tampoco siento celos cuando me ha tocado verla interpretar algún personaje ficticio que en la pantalla besa a algún compañero de trabajo, y disfruto mucho ver todas las fotografías que ha hecho a lo largo de más de 25 años de carrera. No me sentiría molesto, celoso o avergonzado si mi esposa hubiera posado desnuda, ni ayer, ni hoy. Al contrario, sería como en todo lo que ella ha hecho en su trayectoria, sería motivo de orgullo para mí, pues siempre ha trabajado con dignidad y entrega, me enamoré de una mujer exitosa, y muy trabajadora que no tiene por qué avergonzarse de nada. Finalmente, Fernando Reina comentó que este intento de extorsión logró una sola cosa, unirlo aún más con Galilea Montijo. Concluyo asegurando que sé con quién me casé, con quién tengo un hijo y con quién paso mis momentos buenos y malos, esa persona no es la que está retratada en un puñado de fotografías que tienen como única intención lastimar y difamar. Juzgar no me corresponde a mí, a mí lo que me corresponde es estar a un lado de mi esposa sabiendo que es víctima de un acto infame que sólo viene a reforzar nuestra unión. Juzgar no me corresponde a mí, a mí lo que me corresponde a mí. Gracias por ver el video.